¿Qué es la charla del Bicentenario? 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 Bolívar, al abrazo de corrupción, mencionaba inmediatamente a los tribunales y a la impunidad como parte del problema. Bolívar consideraba la corrupción una especie de monstruo que sumía a los pueblos en las tinieblas de la servidumbre. Proponía, por supuesto, la educación en contra de las tinieblas de la servidumbre. Y hay un decreto dictado en 1824, bastante drástico, en que Bolívar considera que la corrupción es un desastre y que para extirpar ese desorden que causa se necesitan medidas fuertes y extraordinarias. Entonces, el decreto prevé pena capital, pena capital para quien malverse fondos en ese entonces por sumas superiores a 10 pesos. Esa pena capital se extiende al juez, al juez que no procediere conforme al decreto. Es decir, si el juez no lleva adelante el proceso que conduzca a la pena capital en relación con los malversadores de fondos, el juez también se hace acreedor a la misma pena capital. Y el artículo tercero del decreto nos habla de modos democráticos que tenían ya para entonces ni siquiera los ciudadanos. El decreto dice que todo individuo puede acusar del delito de malversación. Ese era el punto de vista de Bolívar. Y yo quiero ahora señalar, dejándolo allí, digamos, en el archivo a mano, el punto de vista del Consejo de Estado en relación con la crisis. Ya lo mencionaba el doctor Álvaro Namén, el Consejo de Estado ha reaccionado y está reaccionando y va a seguir insistiendo en sus propuestas de coyuntura, como justamente la de que no sean quitadas las funciones electorales en materia de procuraduría, en la auditoría. Es lo contrario de lo que suele decirse en algunos medios, que nos oponemos a que nos la quiten. Nosotros prohijamos que nos fueran quitadas las funciones electorales en materia de contraloría en el acto legislativo 2 del 2015 y hoy estamos prohijando que pase igual cosa con lo que se refiere a la Procuraduría y a la Auditoría. Pero la lucha por la transparencia del Consejo de Estado se remonta a años atrás. Nosotros vemos con preocupación una especie de reactividad que hay en el ambiente, con propuestas de todo tipo, que contrastan con lo que nosotros pensamos. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es un esfuerzo y un proceso sólidos, reflexivos y profundos. Hoy, el día de ayer, 18 de octubre, El Espectador publica un artículo escrito por el poeta Cristo García Tapia, que habita en la ciudad de Cincelejo, que se titula No es el polígrafo. Yo recomiendo la lectura de este artículo extraordinario, digamos, hecho con la prosa de García Tapia, que resumo diciendo, o leo algún pedazo de ustedes, van a imaginar el resto. Dice, artefactos, mecanismos, artilugios, aparatos, conjuros, maleficios, rezos, oraciones, sortilegios, entre tantos y potentosos hechizos cuya fama y garantía de potencia disolvente, destructora e inagotable se refiere a todo lo que se habla como, o lo que se dice como solución a la corrupción. Es un largo artículo que incluye a los polígrafos, por supuesto, los inventos a prueba de hackers, de infiltrados, de torcidos, de vendidos. Y anuncia que antes de 2773, o sea, en unos 50 y tantos años, se habrá acabado la corrupción. Dice que ese día inmortal, la historia universal se bajará de su pedestal y llegará a nuestro país a escribir en letras de oro, esmeraldas y aguacate, la página más gloriosa, luminosa, el descubrimiento de la piedra filosofal anticorrupción. Este artículo que burla burlando, en mi modo de ver, es bastante sabio, nos muestra que toda la reactividad alrededor de la corrupción ya merecería, digamos, un listado parecido al de Cristo García Tapia, pero absolutamente sobrio, digamos, sin el lenguaje realismo mágico, de realismo mágico que él le imprime a su artículo, porque se han hecho toda clase de propuestas que sencillamente forman parte de una especie de tendencia de síndrome del micrófono que busca más el aplauso de la galería que soluciones profundas y serias. En segundo lugar, sobre el tema de la crisis, quisiera mencionar lo que Tugendath propone como las tres emociones o los tres sentimientos que nacen cuando un individuo quiebra la regla de una comunidad moral. El sentimiento de vergüenza, el sentimiento de vergüenza se supone debe ser el que experimente el infractor, el sentimiento de resentimiento que se supone experimenta el ofendido y el de indignación que corresponde a la comunidad que ve que uno de sus miembros que nos quiebra una regla de esa comunidad moral. Cuando nos preguntamos, por favor, cuando nos preguntamos qué experimenta un juez hoy en nuestro país, cuál de los tres sentimientos, vamos a encontrar un interesante análisis. Por supuesto que los jueces experimentamos vergüenza, pero para decirlo en el lenguaje de telenovela es vergüenza en cuerpo ajeno. También vergüenza en el sentido de que las generalizaciones como cartel de la toga, como la justicia ha sido permeada, todos los magistrados, etcétera, que no son ciertos, que rechazamos, sin embargo nos implican, digamos, un sentimiento de vergüenza por la rama judicial, por lo que miembros de la rama judicial pueden haber hecho en perjuicio de la dignidad de la rama. Resentimiento, también, también experimentamos resentimiento porque las conductas a las que me estoy refiriendo nos afectan en lo personal. Es llegar a casa, es llegar a donde los amigos, es escuchar preguntas, es que sus colegas, es que qué pasó, etcétera. O sea, somos ofendidos también por la conducta de miembros de la rama judicial y de la fiscalía, que es parte de la rama, por lo menos en términos formales, constitucionales. Y naturalmente sentimos indignación, y sentimos indignación porque somos miembros de una comunidad moral, repito, en la que un individuo o varios han quebrado las reglas morales de esa comunidad. Voy entonces ahora al punto número uno, ya formal, que es el tema de rendición de cuentas. La rendición de cuentas, y seguimos, por favor, tiene que ver con el término anglosajón, accountability. Yo lo traduzco en español como interpelabilidad, y es muy antiguo. Nos permite remontarnos a la Biblia. Caín fue interpelado por Abel, por la suerte de Abel, y su respuesta fue, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Es decir, no soy interpelable en ese domingo. La interpelabilidad es la condición de interpelable. Y, por supuesto, interpelar es requerir, compeler o preguntar a alguien para que dé explicaciones sobre algo o para que cumpla una obligación, según la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, la rendición de cuentas es sencillamente una manifestación de la transparencia, es lo que llamamos transparencia activa. Es decir, antes que ser interpelados, va a tu propio, proactivamente, los jueces o cualquier organización, rinde cuentas ante quien tiene la capacidad de interpelar. Por eso se llama el modo activo de la transparencia. El modo pasivo sería responder a la interpelación. Entonces, ¿qué es la rendición de cuentas? Se puede ver de cuatro maneras, según esta propuesta. Es una conducta que suele emerger de manera natural desde la ética. Es decir, la transparencia y la rendición de cuentas suelen acompañar de manera espontánea a las personas que actúan sobre la base de una ética hacendrada. Podemos recordar cada cual, cómo son las personas éticas. Las personas éticas son transparentes en general. En segundo lugar, se puede ver como una regla, una regla que está impuesta o por la norma o por la costumbre, o sea, por la moral. También se puede ver como un medio para facilitar la emergencia de esas conductas éticas. Es decir, la norma que prevé la transparencia y la rendición de cuentas es también una norma que apunta a que a través de ese medio, la transparencia, la rendición de cuentas, se va a facilitar que emerja la conducta ética. Por último, es también un medio para hacer visible la ética de la organización. Cuando rendimos cuentas, cuando somos transparentes, facilitamos que los terceros observen cómo se está construyendo la ética organizacional. En el caso del Consejo de Estado, la rendición de cuentas ha implicado y está implicando un cambio cultural. ¿De qué tipo es ese cambio cultural? En la medida en que esa no ha sido costumbre de la rama judicial de los jueces, entonces hay un cambio por salto. Pero ese salto que se dio realmente en 2014 tenía antecedentes. La sala de consulta hacía rendición de cuentas o hace rendición de cuentas desde el 2009, después empezó a hacerlo también la sección quinta y hoy en día el conjunto del Consejo de Estado, los tribunales y los jueces y toda la jurisdicción está rendiendo cuentas. Experiencias todas que se necesita mejorar, etcétera, pero digamos esa es la breve historia de lo que eran los antecedentes de la rendición de cuentas. ¿Dónde se dio el salto? El salto se da cuando la sala plena decide que es pertinente, necesario e importante rendir cuentas. Esa es una decisión, es una decisión de política. Pero esa decisión de política no es suficiente. Queremos mayor transparencia, queremos hacer rendición de cuentas excelsas, pero no venimos de una tradición de ese corte. Luego, desde la misma práctica, tenemos que humildemente ponernos en la disposición del aprendizaje, es decir, en la posición y la disposición hacia el mejoramiento. En segundo lugar, la transparencia. Está ligada, ya mencioné a la rendición de cuentas como transparencia activa. La transparencia es también antigua. Decíamos que era la interpelabilidad es tan antigua y más, pero por lo menos como la interpelación a Caín sobre la suerte de Abel. La transparencia, uno puede recorrer toda la literatura. Y solo porque Cervantes es también un reciente cumpleañero, digamos, este par de personajes de la picaresca española que se dedicaban, digamos, a actividades ilegales, se aprovechaban de los rincones, de la oscuridad, las letras de nuestra música popular, si me enamoré de noche y la luna me engañó, si a lo oscuro qué hice o no hice, está claro para la gente, para el común de la gente, que la oscuridad favorece conductas impropias. En 1997 en la Contraloría General de la República acuñamos una especie de ley, obviamente no es una ley científica, es una ley más bien propagandística, decíamos todo whisky servido en la cocina lleva el hielo puesto con la mano, es decir, cuando le sirven a usted el whisky en frente suyo, probablemente se darán mañas para usar las pinzas, pero si viene servido de la cocina, lo más probable es que allá en la oscuridad, ese no haya sido el procedimiento. El gobierno colombiano, ahora salvo un momentito del Consejo de Estado, para mencionar cómo el gobierno había desde hace años entrado en la Alianza para el Gobierno Abierto, es el Open Government Partnership, por la sigla en inglés, en español, Haga, Alianza para el Gobierno Abierto. Esa Alianza para el Gobierno Abierto, liderada por Obama, Angela Merkel, etc., que hoy tiene más de 70 países, fue, digamos, un vehículo para que el gobierno colombiano, al participar de ella, impulsara el tema de gobierno abierto, gobierno transparente, rendición de cuentas, etc. Nosotros habíamos, por nuestra propia iniciativa, decidido, como mencioné antes, adelantar procesos en esa dirección, y en el camino nos encontramos con la Alianza para el Gobierno Abierto. Yo recuerdo todavía el día en que el doctor, el ex consejero de Estado, Guillermo Vargas Ayala, nos dijo, mire, existe esta iniciativa que coincide con lo que estamos haciendo en la Comisión de Transparencia, a la que se refería el doctor Álvaro Namén, que empezó a funcionar en el 2014, existe esta iniciativa y podríamos considerar entrar en ella. Decidimos, entonces, como Consejo de Estado, sumar esfuerzos a la Alianza para el Gobierno Abierto. Ahora, pero en el entendido de que el caso de la rama judicial es un caso particular, no rinde cuentas el juez de la misma manera que rinde cuentas el gerente. Entonces, para el Ejecutivo, el asunto de rendir cuentas es un asunto sencillo. En el caso del juez, eso tiene unos balances con la independencia judicial, unos balances que, por supuesto, hacen que sea necesario pensar específicamente cuáles son las particularidades que acompañan la rendición de cuentas de los jueces. A eso me refería como apertura al aprendizaje. De hecho, hoy en día, contamos con una consultoría que la Fundación Iberoamericana Internacional para Políticas Públicas, la FIAB, decidió aportar al Consejo de Estado. Viendo los esfuerzos del Consejo de Estado, esta fundación abrió una licitación que ganó Corporación Excelencia en la Justicia justamente para hacer la investigación en la acción de cómo deben rendir cuentas los jueces. Esa consultoría está en pleno desarrollo hoy en día, lo que no implica que no hayamos empezado a rendir cuentas desde el año 2016, digamos fuera de lo que hacía ya la sala de consulta y la sección quinta, para ir por ensayo y error, ayudando también a la consultoría en lo que hace a tener, digamos, un resultado más sistemático que permita unificar los códigos y los métodos de rendición de cuentas de la jurisdicción contenciosa del Ministerio. En fin, el Consejo de Estado fue la primera institución en el mundo en hacer parte de los compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto. Esos compromisos van por bienios. El bienio 2015-2017 es el segundo bienio de AGA y es el primero en que el Consejo de Estado hace parte, adquiere unos compromisos y además los cumple con un índice de cumplimiento de más del 90%. Para el bienio que sigue, o sea, el que acaba de comenzar 17-19, el Consejo de Estado y la jurisdicción, es decir, ha involucrado a los tribunales para el segundo bienio, ha hecho nuevos compromisos y está justamente en el camino de cumplidos. Mostrar esto tiene que ver con mostrar también que el Consejo de Estado cuando hace propuestas no está reaccionando simplemente a la coyuntura de crisis. veníamos trabajando en esto, venimos trabajando en esto por lo menos desde el año 2014 de acuerdo con lo ya informado. Algunas lecciones. Yo quisiera destacar dos. La primera ya está destacada es el liderazgo. No se hubiera podido hacer nada de lo que se ha hecho en estos tres años si, repito, motu propio en sala plena el Consejo de Estado no hubiera decidido antes de encontrarse con AGA, con la Alianza para el Gobierno Abierto, que tenía que montar todo un programa, una comisión de rendición de cuentas y transparencia, etcétera, cómo se organizó para, digamos, honrar las nuevas voces de la Constitución del 91 y los nuevos vientos de transparencia mundial. Y la segunda lección, y es en la que me quiero detener un poquito, es el tema de la dignidad. La dignidad es el gran activo de los jueces. Esa es la razón por la que decía en el esquema de Tugendat que los jueces también tenemos resentimiento respecto de quien quiebra el código moral de nuestra comunidad. Porque, ¿qué es lo que hace quien quiebra el código moral de nuestra comunidad? Afecta nuestro principal patrimonio, nuestro principal activo, que es la dignidad. Ese activo se deteriora cada vez que algún integrante de la rama lo desdora en el propio oficio, por supuesto. Y es una manifestación, ya la vamos a ver de la llamada tragedia de los comunes, que es una figura acuñada por Harding, está mal escrito en 1968, y lo que resulta de esto es que en la rama cada cual, cada integrante de la rama en la medida en que actúa integralmente con calidad, con honestidad, etcétera, etcétera, construye el activo de todos los jueces, de todas las jueces magistrados y magistradas. Es decir, por un lado hay quien construye y por el otro lado hay quien destruye. Debo decir, claro está, que el ecosistema de la dignidad de la rama judicial es muy frágil y sobre todo cuando es objeto de desdoro, objeto de acción criminal desde las altas cortes el daño es mucho más grande, que es lo que estamos presenciando desde hace unos años y particularmente en los últimos días. ¿Qué es la tragedia de los comunes? Brevemente, Harding, así se escribe, es una situación en la cual varios individuos motivados solo por el interés personal y actuando independiente pero racionalmente terminan por destruir un recurso compartido limitado, el recurso común, aun cuando claramente no es en el interés de ellos al final que tal destrucción suceda. Voy a explicar esto mejor con ejemplos, simplemente traigo este pantallazo para dejar digamos el concepto de tipo teórico pero vamos a explicarlo con ejemplos que es mucho más sencillo. Nos acerca la tragedia de los comunes a dilemas del tipo del dilema del prisionero y hay ejemplos una maestra le dice a los estudiantes que pueden ganar dos o seis puntos extra en su calificación y les voy a pedir ahora a quienes ven esto por streaming a quienes están aquí acompañándonos de cuerpo presente que hagan el ejercicio mental muy rápido porque no tenemos tiempo pero siéntanse estudiantes a los que el profesor o la profesora les ofrece ganar dos o seis puntos extra ¿cuál es el método? cada estudiante tiene que elegir en secreto y anónimamente ¿cuántos puntos quiere ganar? si dos o seis pero la maestra que es la única que va a ver las respuestas va a ver si más del 15% elige seis puntos entonces ninguno ganará ese es el dilema es un dilema del tipo del dilema del prisionero significa que yo con mi conciencia tomo el papelito y digo aquí la mayoría va a poner dos puntos yo voy a poner seis y seguro que me voy a ganar seis puntos ¿para qué me voy a ganar dos? pero si así actúan varios de los que estamos aquí pues pasaremos el 15% y nadie ganará nada esa es como la idea del dilema del prisionero o sea hay un recurso común que es un bono de dos o seis puntos y ese recurso común aunque cuando yo actúe racionalmente porque pues obviamente es mejor tener seis puntos de bonificación que tener dos puedo destruir el recurso común sigamos un ejemplo más fácil salimos a almorzar con los compañeros y vamos a separar cuentas no una sola cuenta y entonces suele aparecer la persona que ese día quiere pedir cosas extrañas se le ocurre un aperitivo un cóctel muy costoso casi que no mira los productos sino la lista de precios porque ese día va a diluir el precio de sus viandas finas entre el conjunto de los diez o doce de la oficina están pagando la cuenta claro ese es el que tenemos en el recuerdo alguien que aprovecha y pide mirándola con un aprecio pero ¿qué pasaría si cada cual hace lo mismo? pasaría lo mismo que en la prueba de la profesora más del 15% pide seis puntos de bonificación entonces no hay bonificación para nadie si todos hacemos lo mismo el día del almuerzo cosa que podía haber sucedido exactamente ah no pues si este va a pedir la angosta yo también pido la entonces la cuenta se va a una suma astronómica y sencillamente hay un descontento final porque se destruyó un recurso común ¿no? de manera intonza de manera poco criteriosa ¿no? simplemente es una manifestación de la tragedia de comunistas eso pasa también en la vereda el barrio la oficina Harding acuñó esta figura pensando sobre todo en el medio ambiente cuando una fuente de agua es aprovechada de manera maximizadora por cada uno de los vecinos de la fuente de agua termina destruyéndose ¿no? se puede decir que la conducta individual es racional porque maximiza el uso de un recurso común o por ejemplo en los ejidos y en las tierras que dejan secas las ciénagas en épocas de verano sucede también este tipo de fenómeno en el barrio si el potrero el rincón abandonado o la propia calle la uso como basurero pues estoy dañando el recurso común naturalmente me estoy haciendo un beneficio personal para no ir hasta donde debo depositar la basura pero estoy dañando el recurso común y una vez que todo el mundo empieza a hacer lo mismo pues allí se ha deteriorado ese recurso común que es la calle que estaba destinada para caminar y para que los niños nuestros jugaran este ejemplo también es dramático en muchas oficinas públicas no hay papel higiénico en los baños o se han puesto dispensadores de café y después como dicen los jóvenes no aguantan porque puesto el dispensador de café diez días después hay alguien que llega con dos termos se toma su café pero además lleva dos termos para la casa etcétera y al final hay que quitar la máquina el asunto no esa es la tragedia de los comunes entonces de alguna manera la dignidad para los jueces es nuestro recurso común y es un recurso común que no existe ex ante es un recurso común que hay que construir día tras día con la conducta de miles de funcionarios y funcionarias judiciales entonces paso al tercer punto he tocado rendición de cuentas he tocado transparencia he digamos narrado cómo es la historia del consejo de estado en esta materia de historia reciente de tres años y he recabado sobre la importancia de la dignidad que es el discurso sobre la base del cual hemos logrado capturar el entusiasmo de nuestros jueces nuestros jueces magistradas y magistrados para organizar comisiones de transparencia en todo el país hablemos pues ahora tercer lugar de la ética judicial voy a comenzar por traer a colación a Carl Sagan muy famoso aún para los que son muy jóvenes si escuchan esto era un gran propagador de la ciencia tenía ese programa Cosmos visto en todo el mundo y él hablaba de las reglas del juego de las sociedades nos decía que hubo códigos morales desde tiempos inmemoriales y que algunos tenían instrucciones de Dios como el código de Ashoka el de Amurabi el de Licurgo el de Solón que sencillamente apelaban a esto me lo dijo Dios de manera que este código moral debe ser obedecido ahora evidentemente esos códigos son diferentes cambian en el tiempo y en el espacio cambian de una cultura a otra si me traslado mil kilómetros entonces estoy en otros códigos morales y cambian de un tiempo a otro es decir no son aplicables esos códigos morales de manera uniforme a todas las culturas y nos dice Carl Sagan que hay ciertas reglas que se han propuesto como reglas para vivir o para cómo vivir la regla de oro haz a los demás lo que te agradaría que te hicieran a ti eso está en San Mateo y eso fue digamos parte de la vida brillante de Gandhi y de Martin Luther King o por lo menos la regla de plata no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti que se lo adjudican también digamos como el imperativo categórico de Manuel Kant la regla de bronce haz a los demás lo que ellos te hacen a ti Confucio la ley del talión el Corán recuerdan ustedes ojo por ojo diente por diente en el fondo es una conmutación haz a los demás lo que ellos te hacen a ti y a esa respondió Gandhi precisamente a esa dijo ojo por ojo y todos terminaremos ciegos porque Gandhi no está en regla de bronce sino en regla de oro o por lo menos en regla de plata la regla de hierro dice Sagan es haz a los demás lo que te plazca antes de que ellos te lo hagan y aquí nos reímos mucho tenemos como un doble discurso a veces decimos que la ética que la corrupción que esto está muy grave etcétera pues después vamos a tomarnos una cerveza y entonces hablamos de la ley de la papaya creo o algo así la papaya puesta papaya partida no de papaya etcétera eso está más en el orden de la regla de hierro la regla de hojalata que es una regla como la hojalata es completamente flexible entonces ahí está la regla del nepotismo ¿no? como una manifestación de la regla de hojalata pero la regla de hojalata en general es haz a unos de una manera y a otros de otra manera ¿no? es decir ten distintos estándares para actuar y relacionarte con los otros seres humanos entonces con algunos puedes estar en un tipo de regla como la de oro y con otros en un tipo de regla como bronce o hierro y una manifestación de la regla de hojalata es la regla del nepotismo a mi familia todo lo bueno por fuera de mi familia regla de hierro y la regla del tal para cual que nos muestra un proceso dinámico eh ha sido estudiada digamos en la academia y se pregunta la academia ¿cómo es la interacción entre dos actores cuando tienen que relacionarse de acuerdo con algún tipo de código moral? entonces la regla del tal para cual es empieza cooperando y en cada encuentro subsecuente simplemente haz lo que te hizo tu mente la última vez es decir es el típico caso de la persona que a veces lo saluda a uno y a veces no entonces uno saluda la primera vez entonces en el otro pues yo no lo saludo porque la última vez lo saludé y despreció mi saludo etcétera son reglas dinámicas de comportamiento para mí con ese telón de fondo que nos muestra Carl Sagan me voy ahora a Bangalore en el 2004 en esta ciudad de la India una gran y tremendamente importante reunión en materia de ética judicial de ahí rescato primero que en la declaración de Bangalore se señala que la judicatura de integridad inobjetable es un bastión para la democracia eso a veces se lo olvida a la gente se lo olvida a la gente que sin una justicia por supuesto la gente agregará en esta época de crisis pero que sea íntegra sin un aparato judicial que defienda la ciudadanía estaríamos en el terreno sencillamente del autoritarismo o en el mundo de los animales como también decía Kant en alguna ocasión seguimos en Bangalore se acuñaron estos seis principios el de independencia imparcialidad integridad corrección equidad competencia y indigencia adelante y el código iberoamericano agregó a estos siete más motivación cortesía responsabilidad institucional transparencia en relación como son las relaciones con los medios secreto profesional que hace tensión con transparencia prudencia y honestidad yo no me voy a referir ahora a estos principios porque eso merecería una conferencia específica y además es parte del trabajo que queremos hacer con talleres de dilemas éticos es decir cómo se maneja de manera concreta cada una de estas palabras que pueden sonar muy altisonantes ahora voy a referirme a dos preguntas que el expresidente del consejo de estado doctor Daniel Rojas formuló en alguna de las ocasiones en que interactuamos en las regiones sobre este tema él se planteaba la pregunta ¿existe la ética judicial o solo la ética? y la pregunta ¿por qué en ocasiones resulta difícil comportarse éticamente a pesar de conocer todos esos valores de atrás yo me puedo saber los valores de memoria los 6 de Bangalore más los 7 del código iberoamericano y recitarlos como recitaba la tabla del 3 o del 2 pero saberme la deontología no necesariamente implica que voy a tener un comportamiento ético adecuado adelante voy a intentar responder según mi punto de vista estas dos preguntas empiezo por los imperativos éticos el más conocido es el kantiano obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal es decir eso es una especie de ley de plata ¿no? no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti según la categoría de calzago hay otras formulaciones del imperativo categórico de Kant pero esta es la formulación más conocida y traigo a colación otra formulación menos conocida para mí tan importante o más que la de Kant que es la de Heinz von Furster el padre de la cibernética de segundo orden siempre intento y obsérvese que está hecha en primera persona actuar para aumentar el número de opciones una explicación de esto sencilla porque es menos conocida Heinz von Furster decía el régimen hitleriano del cual él tuvo que escapar hacia los Estados Unidos cuando terminó su vida académica por ser de origen judío el régimen hitleriano reserraba el número de opciones se la cerraba a los noarios a los judíos a los negros a los latinos etcétera a los discapacitados en fin es una forma de cerrar opciones de verdad que aumentar la diversidad y aumentar el número de opciones es como el eje de la propuesta de imperativo ético que formula Heinz von Furster comentario sobre estos dos imperativos éticos el primero es y responde de una vez la pregunta hecha si hay imperativos éticos pues no pueden ser de profesión son generales Kant y von Furster no formularon esos imperativos éticos para los arquitectos o para los médicos o para los abogados son imperativos éticos sencillamente para los seres humanos entonces se trataría de un asunto de tipo general el segundo comentario es la cuestión ética parece situarse en el terreno de la acción bien en segunda persona como cuando Kant plantea obra obra tú obren ustedes de tal modo que o bien en primera persona como en la formulación de von Furster siempre intento actuar de modo que von Furster llegó a esta formulación después de haber planteado la misma idea igual que Kant en tercera persona él al principio lo decía así obra de modo que se aumente en el número de opciones al final de su vida justamente como parte de su elaboración de la cibernética de segundo orden dijo el tema no es decirle al otro como debe obrar porque eso es moral el tema ético es como obro yo entonces por eso lo formuló en primera persona pero en ambos casos la acción se la ve tanto en Kant como en von Furster como aupada por una disposición que está entrañada en el individuo para obrar de una determinada manera sigamos Adela Cortina la profesora española muy reputada sobre todo en materia de ética empresarial que nos acompañará el día martes 31 de octubre en la conferencia en la primera de las conferencias a las 2 de la tarde en el CUE como se ha sido nuestro encuentro del bicentenario que va del 31 de octubre al 2 de noviembre etcétera en la encuentro en el que unas mil personas de nuestra jurisdicción invitados especiales estudiantes etcétera se dan cita para escuchar conferencias sobre todo internacionales porque es el tipo de evento que me fue ordenado organizar yo soy digamos el responsable del evento Adela Cortina plantea que las empresas también tienen un ecos que hay un código de la empresa hay un código empresarial yo preferiría decir un par de ejemplos ustedes saben que Toys R Us la gran empresa de juguetes acaba de ser liquidada si no estoy equivocado la semana pasada esa empresa en los años 70 y 80 era la empresa más grande de juguetes de niños en el mundo y que pasó que un buen día descubrieron que juguetes de Toys R Us juguetes eso traduciría los juguetes somos nosotros Toys R Us eran producidos por niños es decir que Toys R Us aprovechaba mano de obra infantil en países del tercer mundo para producir sus juguetes ese quiebre moral parecido a lo que sucedió también con la empresa que fabricaba juguetes con metales tóxicos etcétera dan al traste con esas compañías entonces las compañías tienen un carácter también y a eso se refiere Adela Cortina nosotros creemos yo particularmente creo que evidentemente además de la ética que es individual como dice Heinz von Furster hay una cierta calidad organizacional que favorece o desfavorece las conductas éticas de los individuos de la empresa en todo caso para Adela Cortina también la cito en comillas es necesario fomentar aquellas predisposiciones que nos llevan a actuar en un sentido excelente se trata también de la acción se trata también de lo que está entrañado y no de simplemente lo que se puede recitar de manera lectiva como los 13 valores que suman Bangalore y el código iberoamericano de ética judicial Adolfo Sánchez Vázquez también español hace una distinción entre moral y ética en la que no me voy a detener pero que es muy extendida según la cual la moral es la conducta y la ética la teoría yo no estoy digamos no me parece tan interesante esta distinción y sencillamente para seguir con Sánchez Vázquez sin entrar en la discusión sobre qué es moral y qué es ética que es una muy vieja discusión que además tiene algunos aspectos semánticos lo que quiero decir es que también Adolfo Sánchez habla de la moral práctica y esa es la que en realidad interesa de acuerdo con el hilo de mi exposición la moral práctica Adela Cortina habla de la acción estamos hablando realmente en imperativos categóricos de actuar actúa o actúo de esta o de la otra manera es un tema de la práctica Lone Fuller hace una distinción que es muy similar a la de la cortina entre la moral de deber que son las normas básicas de una comunidad moral y la moral de aspiración que es una moral de excelencia el consejero de estado William Hernández insiste mucho en esto en sus cátedras Adela Cortina las llama ética de mínimos y ética de máximos entonces si hay distinciones si hay distinciones la ética de deber está más cercana al derecho y la ética aspiracional está más cercana a la excelencia Lakoff que escribió filosofía en la carne filosofía en de flesh muestra que la manera como pensamos no aparece sencillamente de unas operaciones en una maquinita que se llama cerebro pensamos holísticamente con las experiencias y las metáforas que acompañan nuestra vida entonces dice Lakoff las metáforas que tenemos para nuestra moralidad están motivadas por nuestras experiencias de bienestar actuamos sobre la base de metáforas Lakoff por ejemplo propuso que el partido republicano en Estados Unidos sigue la metáfora del padre mientras que el partido demócrata sigue la metáfora de la madre entonces esa metáfora ha servido en la ciencia política para ver a los republicanos actuar como el padre y ver a los demócratas actuar como la madre el Obamacare pues el Obamacare como su nombre lo indica es el cuidado y la ética del cuidado está más cerca digamos de lo femenino que de lo masculino entonces Trump llega a ver cómo acaba con el Obamacare de manera que Lakoff no estaba tan descaminado cuando planteó las metáforas como fuentes como fuentes de nuestra moralidad de nuestra concepción del mundo entonces ese tratamiento sobre ética está constreñido por esas lógicas que acompañan a los campos experienciales y en ese sentido no es verdad que exista blancos y negros en términos de moral y de ética existen realmente tonalidades de gris y existe una dinámica no es monolítico el asunto no es completamente consistente no está fijo y terminado y no es autónomo es decir yo no puedo sencillamente decidir como pretende Kant en mi cabeza una racionalidad de la moral para inclinarme a su imperativo categórico el asunto es bastante más complejo que eso y en ese sentido pues mi posición está más cerca digamos de esta de Lakoff Hugo Herrera acaba de escribir en uno de los blogs de nuestro país las dos orillas o quien y qué o así ya no sé uno de ellos es un abogado y filósofo chileno y él plantea lo que estoy señalando en pantalla la ética no se enseña si por enseñanza estamos hablando de un proceso de enseñanza de contenidos recítenme la tabla de Bangalore y del código de la margen así no se enseña la ética la ética se vive se adquiere a través de los relacionamientos humanos son hábitos ciudadanos virtudes políticas que están implicando según Herrera que el sistema educativo ofrezca ámbitos en que esas relaciones éticas se den y las instituciones también favorezcan el aprendizaje de esas virtudes políticas éticas etc él propone que por supuesto la ética tiene que ser transversal al currículo pone como ejemplo yo no puedo enseñarle a un administrador de empresas una tabla de ética lectiva y a la clase siguiente le enseño que las empresas son para hacer máximas utilidades no importa a qué costo o sea al costo de explotar trabajo infantil o de usar metales contaminantes entonces tendría que ser transversal el currículo tendría que ser sistémica yo diría más tiene que ser vívida vivencial la escuela tiene que proporcionar vivir en la ética incluso si el currículo es transversal si las relaciones entre profesores y profesoras entre los docentes y los estudiantes y padres de familia etcétera no están labradas o de la base de la ética no estamos haciendo nada no estamos haciendo nada es el viejo cuento que recuerdo de bachillerato primaria que decían de una persona que con palabras oeses le decía al hijo no sea grosero etcétera le daba una serie de consejos morales y al final le decía con palabras oeses tráigame la pipa que la dejen en barra entonces es decir es la conducta y el ejemplo y la relación lo que forma realmente los hábitos dice también Herrera no se puede imponer por decreto bueno se puede pero ese es un estado totalitario y nos recuerda que Aristóteles distinguía entre buena persona y buen ciudadano una buena persona no necesariamente es un buen ciudadano no necesariamente ahí sencillamente uso el igual pero no necesariamente es un buen ciudadano porque una buena persona puede no ser un buen ciudadano si no tiene un interés más amplio hacia lo público hacia contribuir por ejemplo con el activo común de los jueces la dignidad yo puedo tener un buen juez que puede despreocuparse completamente de la de contribuir con la dignidad de estar haciendo su buen papel como buen juez pero quizá podría hacer algo más por lo público y nos recuerda que hay dos escuelas básicas en esta materia que son los institucionalistas y los personalistas los personalistas dicen sencillamente lo que importan son las personas y no las instituciones y los institucionalistas lo contrario Herrera piensa y es también mi punto de vista que ambas cosas son importantes las personas y las instituciones y además yo diría que hay una relación entre individuo y estructura porque las estructuras en que nos movemos son también construidas por nosotros mismos nosotros no podemos decir sencillamente que la estructura me compele que la estructura me estrecha mis posibilidades cuando yo mismo estoy siendo parte de la estructura y mi actitud y mi acción contribuyen a modificar la estructura aquí hago entonces mi propuesta sobre la distinción entre moral y ética que es tomada de Francisco Varela un gran científico chileno ya fallecido de Heinz von Ferster también y es sencillamente la moral está más en el dominio informacional las palabras son iguales moral y ética tienen la misma raíz solo que creo que con el tiempo uno podría usar más moral para lo que tiene que ver con costumbres y ética para lo que voy a decir en sí entonces la moral es más del dominio informacional y por eso admite particularidades profesionales yo puedo armar de eso que llaman códigos de ética ahora no son códigos morales o sea códigos de costumbres en cambio la ética es en el dominio que ya mencionábamos operacional de la acción y por supuesto es independiente de las profesiones la moral pues tiene que ver con las costumbres y la ética es una disposición emergente en la convivencia es ética entrañada y en ese sentido es y esa es una palabra acuñada por Varela es ética enactuada no actuada sino enactuada si hablo de ética inmediatamente entro en el terreno de la moral o sea la ética en realidad no se puede hablar se puede hablar de la moral la ética se actúa o se enactúa la ética actuada estar más cerca de la moral de el tratar de lucir bien imaginemos por ejemplo que salgo a la calle y una anciana cae dos personas se inclinan a levantar a la anciana la misma acción puede ser ética actuada o puede ser ética enactuada sería ética actuada si este individuo que se inclina a levantar a la anciana lo hace desde el punto de vista de la razón mi código ético dice si anciana cae yo levanto a la anciana el otro individuo sencillamente no piensa está en un nivel de maestría ética es decir tiene entrañada una conducta ya no son valores teóricos son virtudes entrañadas que hacen que automáticamente se gatille en el emerja la disposición ayudar a la anciana esa es la diferencia esa diferencia que puede ser también Monseñor Castro el expresidente de la conferencia episcopal nos ha explicado una vez la diferencia entre virtud y valor los valores son teóricos las virtudes son prácticas yo puedo aprenderme todos los valores de Pelé para jugar al fútbol o de Messi o de Cristiano Ronaldo pero quien tiene las virtudes quien es un virtuoso del fútbol es cualquiera de ellos porque son virtuosos porque ustedes ven jugar al fútbol a estas personas y se dan cuenta que no tienen que pensar emergen en ellos las disposiciones de la maestría para hacer la jugada que corresponde esa es básicamente la distinción la ética enactuada la que emerge diríamos con Francisco Varela es la ética en sentido estricto Varela es chileno también y yo sospecho que Herrera a quien cité ahora que es bastante joven ha sido lector digamos de la obra de Francisco Varela entonces en primer lugar hablamos de admisión de cuentas en segundo de transparencia en tercero de ética de ética judicial digamos moral judicial como yo la preferiría denominar pero no voy a dar una lucha por supuesto en eso seguiré hablando de ética judicial tengo mi distinción para mí claro en cuarto lugar cultura de la legalidad la cultura de la legalidad es la actitud de la sociedad y por supuesto que hay umbrales distintos en los distintos países en Suecia por ejemplo recientemente el año pasado tal vez una viceministra tenía una carrera política brillante por delante tuvo que renunciar porque compró un chocolate Toblerone con la tarjeta de crédito que le dan a los ministros y ese era un gasto personal no autorizado digamos por la ley sencillamente renunció y hasta ahí llegó su carrera política el nivel de tolerancia a la corrupción el nivel de cultura de la legalidad es suizo es por supuesto bastante bastante alto son los valores claro teóricos pero sobre todo las percepciones y las actitudes prácticas hacia las leyes y las instituciones de la sociedad queremos elevar en Colombia la cultura de la legalidad por supuesto digamos pero mientras decimos que queremos eso y queremos eso y probablemente hacemos algunas acciones en dirección a mejorar la cultura de la legalidad la lacerante realidad no solo colombiana sino mundial es que hay una gran confusión desencanto y resignación alrededor de la corrupción a eso es a lo que se refiere Cristo García Tapia en su artículo no es el polígrafo cuando anuncia que faltan unos cincuenta y tantos años en el mundo para lograr acabar con esta corrupción el desafío es de muchos siglos yo lo pongo desde la república de Platón pero creo que va mucho más atrás San Ivo de Quermartín que era o Quermartán se pronuncia que es el santo de los abogados que defendía digamos que los abogados no eran necesariamente torcidos ya por el siglo XIII y conferencias ahí solo menciono unas cuantas tal vez la última el año pasado en Londres el Summit Anticorrupción que fue muy interesante porque no sé si ustedes recuerdan que había un micrófono abierto y el primer ministro no se dio cuenta que estaba ese micrófono abierto y la reina le preguntó la reina estuvo invitada la reina le preguntó de qué se trata esta conferencia y él le dijo esta es una conferencia anticorrupción a la que han sido invitados países fantásticamente corruptos de todo el mundo mencionó algún país africano y después tuvieron que presentar una nota de disculpas pero conferencias anticorrupción seguramente el año 30 habrá otra etcétera me pregunto primero antes de decir qué se plantea en esas conferencias por qué hay corrupción hay muchas explicaciones varias de estas seguramente han estado en boca de ustedes o de los tíos y las tías en la época de diciembre en Semana Santa en las reuniones familiares que son los españoles que es el calvinismo que fue el narcotráfico por supuesto la violencia por supuesto que son los políticos que es que hay mucho capitalismo no que es que hay poco capitalismo que hay mucha descentralización no que es que hay demasiada que es que hay mucha regulación no que es que hay muy poca que hay incentivos económicos para la corrupción que es la pobreza que es la inequidad algún contratista en Bogotá dijo que era inherente al ser humano que se perdieron los valores aquí había un gráfico maravilloso del ingenio bogotano que era los valores están perdidos atentamente la bolsa que ya no se enseña ética a mí me preguntaban cuando era ministro que por qué no se enseñaba ética por supuesto yo siempre he pensado en lo que ya mencioné que eso no es un asunto sencillamente de tablero y tiza es un asunto bastante más complejo pero evidentemente por supuesto que también desde el punto de vista lectivo hay que tener en el currículo transversal el asunto de la ética y de la moral y una muy importante causa de la corrupción es porque no hay justicia fíjense que hasta Bolívar planteaba de alguna manera eso en lo que mencioné propuestas de lucha contra la corrupción propongo las seis principales que salen de casi todas estas conferencias y documentos la primera es un poco circular de perogrullo dice se necesitan personas que en lo público y en lo privado tengan ética moral y sean pruebas pues claro si eso pasa pues hemos acabado con la corrupción ligada con esa es el tema de la educación al que ya me he referido la cuarta es el rechazo social o sea el umbral de tolerancia con la construcción que a mí me parece que en Colombia es bastante alto todavía la quinta el tema económico incentivos y desincentivos que es un tema técnico y la sexta también un tema técnico que son los sistemas organizacionales bien diseñados pero la tercera que se subraya mucho es la capacidad sancionatoria el castigo estatal es el mismo punto digamos de ola ahora el mapa de riesgos de la corrupción judicial que hicieron Transparencia Internacional y la Corporación de Excelencia en la Justicia señala que en Colombia el éxito en la lucha contra la corrupción depende del buen funcionamiento del sistema judicial mi pregunta es ¿es esta afirmación académicamente sólida? en mi modo de ver no en mi modo de ver un país que defiera vencer la corrupción a el castigo del aparato judicial está cometiendo un error monumental porque la corrupción existe y esa visión es lineal voy a explicar tal vez sencillo Moisés Naim desde otro ángulo coincide quizá con un punto de vista él dice ahí esto lo decía hace un par de años ya cuando en América Latina empezaron una serie de luchas contra la corrupción en Brasil en Argentina en México etcétera marchas multitudinarias de protesta contra la corrupción son comunes en América Latina apoyo a nuevos protagonistas jueces valientes que se enfrentan a los corruptos que parecían intocables dice él pero la lucha contra la corrupción no debe depender de la buena voluntad o valentía de apostarles simplemente a que aparezca un presidente honesto o un juez valiente hay muchas cosas por hacer en corrupción es una visión más sistémica hay que desincentivarla por supuesto eliminar la impunidad que es solamente un componente aumentar la transparencia etcétera ese punto de vista digamos más cercano a lo que yo estoy planteando se plantea por muchos sobre todo en las regiones que la solución venga de Bogotá que el ejecutivo los órganos de control la justicia confiar la lucha contra la corrupción al rol de la justicia es igual que volver a la época anterior a la calidad total recuerden que los japoneses si iban a inspeccionar la calidad de un producto antes de los 50 lo inspeccionaban al final de la línea de producción con la aparición en Japón de Yura y Demi estructuraron lo que se llama hoy la calidad total en que el producto se inspecciona desde el principio en toda la línea de montaje e incluso ya se va más allá no solamente la línea de montaje es la organización como un todo la que tiene que tener calidad o sea el producto es simplemente la síntesis de una serie de procesos complejos y en Colombia no podemos por supuesto yo creo apadrinar el punto de vista que considera que ahí está la corrupción pero ojalá haya un juez al final que le corte la cabeza dice la gente después de Ojo Afuera no hay Santa Lucía que valga la capacidad de recuperación que tiene la Contraloría General de la República por ejemplo el último dato que yo tuve era 0.004% de los dineros que se pretende recuperar porque han sido malversados o untados por cuenta de la corrupción es decir vale más el aparato para tratar de recuperar que la miseria infinita que se recupera esa no es la idea la idea la idea es atacar la corrupción sistémicamente porque la justicia solo tiene que jugar un papel residual justamente en relación con aquello que medidas sistémicas no han podido controlar bueno hablo aquí otra vez sobre la ética judicial simplemente para decir que repetir que la enseñanza de la ética es compleja y que la grave corrupción que existe hoy en todos los estamentos en Colombia porque esto que está pasando ha involucrado al sector privado multinacionales políticos ciudadanos al funcionariado etcétera implica para la justicia un reto superior no solamente ser ética ella misma que es lo mínimo como dice Moisés Wasserman recientemente en una columna en su columna de opinión en el tiempo sino que la justicia tiene que jugar por supuesto un papel importante para corregir la corrupción de los otros sectores sigamos con entonces la ética judicial es un fin en sí misma por supuesto es una condición para ser juez la honestidad como dice Wasserman pero también es una condición sine qua non para poder hablar de cultura de la legalidad como podríamos en el consejo de estado ir a las regiones como lo hemos hecho en 2016 y 2017 hablar de cultura de la legalidad si no pudiéramos presentarnos y dar la cara frente a nuestros auditorios la ética judicial es condición sine qua non porque naturalmente la gente lo que piensa en esta época de crisis cuando hace generalizaciones es si la sal se vuelve sosa con que se la sal hará ahora vamos a ver esto en una gráfica sigamos de la siguiente manera la ética judicial la ética judicial es como un subsistema digamos así que tiene dos subsistemas dentro la transparencia y la rendición de cuentas la rendición de cuentas es transparencia activa como ya lo mencioné empezamos por rendición de cuentas nos fuimos a transparencia transparencia en general de la cual rendición de cuentas es una manifestación la transparencia activa hablamos de la ética judicial en tercer lugar y después hablamos de cultura de la legalidad todo eso que es ética judicial que implica la rendición de cuentas y la transparencia es condición sine qua non para poder hablar de cultura de legalidad y no se habla de cultura de legalidad en abstracto no es un problema meramente poético se habla de cultura de legalidad también ligado a la calidad de vida de las gentes que habitan un país porque la cultura de la legalidad lo que hace es disminuir dramáticamente los costos de transacción el ejemplo que puedo poner más sencillo es de los bed and breakfast en Inglaterra atendidos por una pareja probablemente con un hijo una hija o algún dependiente que les ayuda obviamente no están en condiciones de otra cosa y por eso son baratos que de mantener la habitación limpia etc no pueden tener digamos room service no pueden despachar un bar entonces tienen algo que se llama el honesty bar el honesty bar es un sitio donde hay una serie de botellas de licor de distinto tipo y un cuadernito entonces uno va se toma un trago y anota no me tomé un whisky o me tomé cualquier cosa una ginebra en Colombia todavía no hay el primer honesty bar estamos en la lucha por eso pero es evidente que eso forma parte del precio reducido que pago por el bed and breakfast porque si tuvieran que tener una persona atendiendo el bar pues el precio subiría es decir los costos de transacción aumentan cuando la cultura de la legalidad es baja y disminuyen cuando la cultura de la legalidad es alta en alguna ocasión contaba este cuento de lunes estivar y alguien que conocía una playa noruega me dijo en noruega hay una playa en que el almacén en que si uno se surte de cualquier cosa que necesita mientras está en la playa a veces no está independiente dueño del almacén entonces uno entra toma lo que va a tomar abre la caja registradora apaga y se da los boletos y vuelve a la playa claro y también en noruega un amigo que fue pidió un boleto en tren para primera clase y el señor de la ventanilla le dijo en noruega no hay clases claro era una forma ambigua de referirse al tren porque evidentemente no hay primera clase pero de referirse también a un punto de vista digamos ciudadano sobre sociedades igualitarias etcétera que es lo que quiero decir aquí también si ustedes cogen tres índices el índice de transparencia internacional sobre probidad el índice de calidad de vida de las unidas y el índice de confianza que suelen hacer algunas agencias en colombia el centro nacional de consultoría es parte de eso el latino barómetro etcétera van a encontrar que los países del primer decili digamos del primer 10% son casi siempre los mismos se trata de Nueva Zelanda de Australia de Suecia de Noruega de Suiza de Singapur ahí encuentran más altos niveles de confianza porque tienen una alta cultura de la legalidad más altos niveles de honestidad y mejor calidad de vida de manera que el asunto tiene que ver con nuestra calidad de vida con lo que Carlos Caballero Vergades llamaba recientemente salir de la trampa de la renta media el país se quedó en renta media y parece que estamos en una especie de trampa que han identificado los economistas no podremos salir de trampa de la renta media sino mejorarnos digamos todo el tema de cultura de la legalidad el papel de la justicia no es resolver toda la corrupción eso no es cierto es sencillamente absorber lo que llamamos complejidad residual sigamos voy a referirme por ejemplo a la corrupción pasiva por corrupción pasiva se entiende en la academia lo que tiene que ver con la mora y la congestión judicial es corrupción pasiva porque digamos los jueces no estaríamos en ese caso cometiendo conductas aprovechadas en beneficio personal pero en la medida en que la justicia o es pronta razonablemente pronta o no es justicia a eso se va el denominado corrupción pasiva pero me refiero a la congestión muy brevemente para decir que los orígenes de la congestión no están en los juzgados en lo fundamental están en la sociedad y en el estado y también por supuesto en algunos actores judiciales pongo un ejemplo el juez más justo de la historia es quizá conocido digamos el sabio rey Salomón llegaron dos señoras con un bebé de pocas semanas de nacido y ambas alegaban ser la madre y Salomón el rey dijo es muy sencillo vamos a partirlo a la mitad tráiganme la espada yo lo parto y cada una se lleva a su mitad la verdadera madre dice la biblia dijo no no déjeselo a la otra no lo parto entonces Salomón entendió que esa era la verdadera madre y resolvió el problema o sea era un proceso en audiencia era oralidad fue resuelto muy rápidamente y claro ese sería el modelo de justicia que querría pero hay que hacerse una pregunta ¿cuántas mujeres estaban en la puerta del palacio de Salomón disputándose la maternidad eran dos si en la puerta del palacio hubiera cuatro mil mujeres con dos mil bebés pues Salomón también se hubiera congestiado hubiera podido o probablemente hubiera tenido que acudir a la escrituralidad y decir no que dejen ahí los memoriales etcétera y pasen las pruebas entonces la diversidad la variedad que llega a los juzgados llega de afuera llega de las pensiones más liquidadas llega de un sistema de salud que como dijo el anterior director de planeación nacional Simón Gaviria la medida de descongestión más importante que tendría en este momento la jurisdicción contra las administrativas sería que funcionara el sistema de salud o sea no está dentro de la jurisdicción está afuera llega precisamente de una baja cultura de la legalidad yo me pregunto he querido investigar he querido preguntar ¿cuántos negocios electorales hay en Noruega? es que las urnas de no sé qué región apartada llegaron después etcétera yo creo que creo que está aquí entonces lo que sostenemos también es que el alto rasero para la justicia se justifica plenamente nosotros no queremos renunciar al alto rasero para los jueces no que es que ¿por qué se juzga a los demás con un rasero diferente? eso no tiene importancia el rasero del juez y lo asumimos digamos con humildad pero también con el orgullo que le corresponde a la rama judicial tiene que ser muy alto precisamente por lo que mencionábamos y la sal se vuelve sosa somos una última racio una última instancia para corregir las cosas que no se han corregido digamos en el tráfico social correcto esa ética judicial entonces apenas empieza en la honestidad como lo dice Báser ese es también nuestro punto de vista no es diferente pero la ha de trascender tiene que ser una ética de máximos o una ética aspiracional como dice el otro el esfuerzo que hay que hacer en esta materia es enorme nosotros lo sabemos ese esfuerzo nos da tréguo y desde el año 14 estamos haciéndolo de manera sistemática no es que antes no se haya velado por la ética en la justicia en el caso del Consejo de Estado lo que sucede es que en el año 14 formalizamos comisiones de transparencia y rendición de cuentas luego el año pasado se hicieron en los 26 distintos judiciales de la jurisdicción contencioso administrativa allí se rindieron cuentas se rindió cuentas tanto en el año 2016 como en el año que corre y el Consejo de Estado rindió cuentas este año sobre los años 2015 y 2016 voy a cerrar hablando de una tesis que es personal no compromete por supuesto el Consejo de Estado que son las cuatro revoluciones morales esta tesis es digamos la primera vez que se expone digamos en público de manera amplia lo que sostengo siguiendo a un autor norteamericano de origen asiático es que es posible cambiar los códigos de honor si es posible ya hablamos de los umbrales de tolerancia y hablamos de como las deshombras de los colectivos las producen unas pocas personas pero las padecemos todos y mencionaba pues que Anthony Cuame Apia dice las revoluciones morales han existido en el mundo pone como ejemplos por ejemplo el pie pequeño de las mujeres chinas que era un símbolo de nobleza eso desapareció los duelos desaparecieron es decir hay una serie de cambios de códigos de honor en el mundo que ocurren sencillamente yo quiero mostrar como en Colombia si seguimos en Colombia en mi modo de ver y es importante creo analizarlo y apropiarlo se han dado silenciosamente en el fondo no tan conscientemente dos grandes revoluciones morales que son las que tienen que ver con la connivencia con el narcotráfico y la connivencia con el paramilitarismo quienes teníamos digamos uso de razón o acceso a las noticias para las décadas del 70 del 80 y parte del 90 podemos recordar que nuestra sociedad en distintos grados por supuesto es un degradé de muchos matices de gris era connivente con el narcotráfico hoy en día esa connivencia digamos que en lo fundamental todavía quedan placas tectónicas por allí ¿no? ha desaparecido también fuimos conniventes con el paramilitarismo todavía es posible recordar que un jefe paramilitar fue al Senado ¿no? elegantemente vestido a dar un discurso que publicaron los medios en separatas en que leyendo el discurso le salíamos a deber ¿no? por el papel que había jugado en la historia de nuestro país hay problemas todavía en esa materia pero en lo fundamental la sociedad grondiana ha cambiado sus códigos de honor alrededor de estos dos asuntos absolutamente cruciales para la historia y el futuro de nuestro país y en mi sentido está dando los primeros pasos de dos revoluciones morales muy importantes adicionales más complejas una que tiene que ver con superar la cultura del miedo para cambiarla por la cultura de la paz y de la esperanza ese no es un asunto sencillo hemos vivido digamos con una especie de síndrome del guardaespalda en que el miedo hace que pongamos en primer lugar quien defiende nuestra vida y eso nos impide construir innovar digamos abrazar el futuro con mayor energía creativa y naturalmente la segunda que tiene que ver directamente con lo que hemos venido hablando es la que le apunta a disminuir radicalmente el umbral de tolerancia respecto de la cultura ahora ¿cómo se hace una revolución? solamente dejo planteada la tesis tiene desarrollos pero las revoluciones tienen que ver con los de arriba yo sostengo que sí y traigo a colación otra obra de la picaresca española esta vez anónima en Lazarillo de Tormes he recordado en todas las regiones que en Lazarillo de Tormes el ciego compró un gran racimo de uvas y le dijo a su Lazarillo vamos a comernos este racimo de uvas entre los dos con esta regla tú tomas una yo tomo a los pocos minutos el ciego le pegó al al Lazarillo ¿por qué me pegas? porque estás cogiendo de a tres uvas si tú como sabes tú eres ciego tú no ves sé por qué yo hace unos turnos empecé a coger de a dos uvas y tú no has dicho nada tú no dijiste nada entonces si tú no dijiste nada yo asumo que tú estás cogiendo de a tres la clase dirigente de un país tiene que saber que para aumentar la cultura de la legalidad que para lograr una nación digamos que practique más la regla de plata por lo menos que la regla de bronce y de hierro tiene que dar ejemplo tiene que dar ejemplo si coge de a dos el pueblo cogerá de a tres esa es como la lección del Lazarillo de Tormes es muy difícil pensar como dicen los campesinos de Santander que el cuerpo se lave de otra manera que no sea de arriba de la cabeza hacia abajo pero también las revoluciones se producen de abajo hacia arriba aquí sencillamente me voy directamente a una frase de Margaret Met esta gran intelectual una de las creadoras digamos del moderno movimiento feminista en el siglo pasado que acuñó una frase maravillosa nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos puedan cambiar el mundo hasta aquí parece que la frase le dijera a uno no sea séptico si podrían lo brillante de la frase es que después de ese mensaje aparentemente de excepción ella remata diciendo de hecho son los únicos que lo han logrado no hay otra manera de cambiar el mundo que a través del compromiso personal del compromiso de pequeños grupos ciudadanos pensantes comprometidos en alguna ocasión se dice que en una de estas tormentas tropicales quedaron miles de estrellas de mar en la playa y un joven se decidió a trabajar por volverlas al mar en esa tarea estaba echando estrellas al mar que habían quedado en la playa cuando otro grupo de jóvenes que iban de rumba le dijeron tú que haces salvando estrellas y le dijeron pero salvando estrellas de mar si son cientos de miles mira eso es faltan 50 kilómetros de playa y si yo no sé si podré salvar las otras pero esta les enseñó la que iba a lanzar al agua esta se salvará y la pido a la otra solemos a veces decir que no podemos hacer nada aquí el mensaje de Margaret Med el mensaje que estoy tratando de transmitir es si voy a terminar volviendo con Bolívar a través de la obra de José Martí Tres Héroes en que Martí exalta digamos a Bolívar sobre la base de definir la libertad como el derecho que todo hombre en esa época el lenguaje no era políticamente correcto tiene derecho a ser honrado y a pensar y a hablar sin pobreza era lo que nos pasaba a los criollos en relación digamos con la potencia dominante de España en ese momento sigue Martí diciendo adelante que en el mundo debe haber cierta cantidad de decoro como debe haber cierta cantidad de luz y que cuando hay muchos hombres sin decoro hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que le roban a los pueblos su libertad que es robarles a los hombres su decoro en esos hombres van miles de hombres va un pueblo entero va la dignidad humana esos hombres son sagrados se refiere a Bolívar a O'Higgins y a San Martín en este caso y dice además se les deben perdonar sus errores porque el bien que hicieron fue más que sus faltas esto para no incurrir Martí en una especie de moralismo tonto de blancos y negros dice los hombres no pueden ser más perfectos que el sol el sol quema con la misma luz con que calienta el sol con manchas cierro con un viejo cuento sufio ya muy conocido pero para quienes no lo conocen aún de un niño perverso que quería confundir al sabio del pueblo este sabio reputado sabio vivía en las afueras y el niño se presentó allí con tres amiguitos y un pájaro ese pájaro estaba vivo y él lo tenía detrás de su espalda y le digo al sabio anciano sabio te voy a hacer una pregunta el pájaro que tengo aquí detrás en mis manos ¿está vivo o está muerto? naturalmente tenía un un plan protermo si el sabio decía muerto el niñito enseñaba al pájaro y lo echaba a volar con lo cual el sabio habría fallado y si decía vivo sencillamente lo estrangulaba y se lo mostraba exánimo exánimo muerto también el sabio iba a fallar pero el sabio no en vano era llamado sabio y le respondió de la siguiente manera hijo mío dice la vida del pajarito está en tus manos él estará muerto si tú quieres que muera y él estará vivo si tú quieres que viva el mensaje de esta charla es que la suerte de todos estos asuntos que estamos conversando está en nuestras manos en la de cada una de las personas que han escuchado estas palabras en la de cada uno de los jueces de los jueces de los magistrados de las magistradas de los funcionarios judiciales de los funcionarios de la fiscalía está en nuestras manos la dignidad de la justicia y la posibilidad de un país con mejor calidad de vida depende de nosotros estará muerta si queremos que muera y estará viva si queremos que viva con esto concluyo esta charla quisiera dejar un video que está rodando hoy por las redes para quien quiera verlo que se relaciona bastante bien con el tema que hemos tratado esta mañana en esta charla del Bicentenario les deseo un buen día muchísimas gracias yo quiero agradecerle a la universidad sino al profesor Carlos Mancilla quien hace presencia aquí con importantes estudiantes igual que la universidad de los libertadores a su decano el doctor John Jairo Morales Salsate y al decano que también nos acompaña incluso el que no los haya mencionado pero bienvenidos siempre a las charlas del Bicentenario y mucha suerte se ha hablado ahora de enseñar ética bueno ya saben lo que pensamos sobre eso muchísimas gracias gracias al doctor Germán Mula Escobar muchas gracias por su participación en las importantes apreciaciones sobre ética judicial ahora los invito a cerrar con este video y cerramos también esta este episodio del Consejo de Estadounidia charla del Bicentenario muchas gracias a la audiencia y muchas gracias también a los ciudadanos start off by making your bed if you make your bed every morning you will have published the first task ¡Gracias! 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 ... ... Over a few weeks of general training, I sealed the class and started with 150 men, ...was down to just 42. There were now six boat crews at seven men each. I was in a boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made out of the little guys, the Munchkin crew we called. No one was over five foot five. La Muncheon Boat Crew Had one American Indian One African American One Polish American One Greek American One Italian American And two tough kids from the Midwest They out-paddled Out-ran And out-slam all the other boat crews The Big Ben and the other boat crews Will always make the good natured pun Of the tiny little flippers The Muncheon's foot on their tiny old feet Prior to every swim But somehow these little guys From every corner of the nation In the world Always had the last lap Sowing faster than everyone And reaching the shore Long before the rest of us Steel training was a great equalizer Nothing mattered But your will to succeed Not your color Not your ethnic background Not your education Not your social status If you want to change the world Measure a person by the size of their heart Not by the size of their flippers The ninth week of training Is referred to as Hell Week It is six days of no sleep Constant physical and mental harassment And one special day At the mud flats The mud flats are an area Between San Diego and Tijuana Where the water runs off And creates the Tijuana sloughs A swampy patch of terrain Where the mud will engulf you It is on Wednesday of Hell Week That you paddle out on the mud flats And spend the next fifteen hours Trying to survive this freezing cold The howling wind And the incessant pressure To quit from the instructors As the sun began to set that Wednesday evening My training class Having committed some Egregious infraction to the rules Was ordered into the mud The mud consumed each man Until there was nothing visible But our heads The instructors told us We could leave the mud If only five men would quit Only five men Just five men And we would get out In the impressive cold Looking around the mud flat It was apparent The sun students were about to give up It was still over eight hours Until the sun came up Eight more hours Of foam-chilling cold The chattering teeth And the shivering moans Of the trainees were so loud It was hard to hear anything And then One voice began To echo through the night One voice raised in song The song was terribly out of hand The song was great enthusiasm One voice became two And two became three And before long Everyone in the class was singing The instructor strengthened us With more time in the mud We kept up singing But the singing persisted And somehow the mud seemed A little warmer And the wind a little tamer And the dawn Not so far away If I have learned anything In my time traveling the world It is the power of hope The power of one person A Washington, a Lincoln, King, Mandela And even a young girl From Pakistan One person can change the world By giving people hope So if you want to change the world Start each day with a task completed Find someone to help you through life Respect everyone Know that life is not fair And that you will fail often But if you take some risks Step up a little time for the toughest Face down a moment Lift up the downtrodden And never, ever give up If you do these things The next generation And the generations that follow Will live in a world far better Than the one we have today And what started here Will it be Have changed the world For the better?